El ataque se ha registrado a unos 50 kilómetros al oeste de donde nos encontramos. Ha sido un ataque con ocho misiles contra una base militar, el Centro Internacional del Mantenimiento de la Paz y la Seguridad, un lugar en el que entrenan militares extranjeros, incluidos estadounidenses. El gobierno ucraniano ha dicho que con este ataque Rusia pretende demostrar que no hay un lugar seguro en este país. Es un ataque ya cerca de un país de la OTAN, de Polonia, y hay un lugar también por el que pasan la mayor parte de los refugiados que huyen de Ucrania. No han sido los únicos, ha habido también ataques en las últimas horas contra ciudades como Gersón, en el sureste del país, y contra Ivano-Frankivs, también en la zona oeste de Ucrania. Y mientras tanto la situación sigue siendo desesperada en Mariupol, una ciudad asediada, bombardeada, devastada, y donde Rusia sigue torpedeando la opción de que puedan salir los ciudadanos. Un convoy con 90 toneladas de ayuda humanitaria se dirige hasta Mariupol con la intención de poder ayudar a esa población desesperada. El ministro de Defensa de Ucrania ha confirmado que el ejército ruso ha atacado una base militar en el oeste de Ucrania en la que trabajan instructores extranjeros. Se trata del Centro Internacional para el Mantenimiento de la Paz y la Seguridad, situado 50 kilómetros al oeste de Leópolis y a solo 25 kilómetros de la frontera con Polonia. Previamente, el Consejo Regional de Leópolis había informado del impacto de ocho misiles rusos contra la base militar, sin dar más precisiones. Hasta ahora, el ejército ruso había concentrado sus objetivos en el este y sur de Ucrania, además de los alrededores de la ciudad de Kiev. Pero desde hace varios días, los ataques también afectan a zonas del oeste cercanos a las fronteras con Polonia y Moldavia, los puntos de salida más utilizados por los refugiados.